De campaña, junto con el director de campaña Alejandro Fondemora, nos reunimos para programar toda la pre-campaña y campaña electoral a las elecciones europeas. Serán más de 50 años por todos los municipios y comarcas de la provincia de Castellón con la intención de crear foros de debate sobre la importancia, trasladar a la ciudadanía la importancia de las elecciones europeas y movilizar a todos los militantes simpatizantes al Partido Popular.